¡Qué rock amigos! Roger Waters regresó a México para finalizar su gira Yous and Them. Como gala, presentó tres fechas en el Palacio de los Deportes y te voy a reseñar una, la del 1 de diciembre. ¿Quieres saber cómo se puso? Quédate al video. ¡Comenzamos! Antes de comenzar con este video, amigos míos, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Subo mucha información de este mundo que nos apasiona, que es la música, regalo boletos, hay muchas sorpresas que tengo para ustedes en este 2019. Así que sígueme en mis redes sociales para que yo pueda darles los mejores premios de toda la Internet. Bien, les voy a comentar esta experiencia, porque es una experiencia que debes de vivir una vez en tu vida. Ver a Roger Waters en vivo es una de las mejores cosas que cualquier fan de la música, del rock en general, debe vivir alguna vez en su vida. Yo sé que ya he reseñado a Roger Waters en su presentación del Foro Sol hace dos años, pero esta vez la circunstancia es diferente. Y es por eso que me gusta mucho ver a los artistas, a las bandas, a los músicos en vivo por toda esa evolución, por todo eso que nos ofrecen año tras año. Roger Waters es una persona ya de edad grande, pero todavía tiene una fortaleza y todavía tiene mucho que aportar a la música, pese a que sus shows evidentemente son basados en su historia con Pink Floyd. Y aquí es donde me llama mucho la atención, porque esta experiencia, esta reseña, es contarles lo emocional, lo personal, lo íntimo, que pudo ser ver a Roger Waters en una ocasión más. Y yo siempre se los he dicho, hay que aprovechar cuando ves a un artista o alguna banda programada, nunca sabemos lo que puede ocurrir en un futuro, que ya saben, la muerte, ese tipo de situaciones. Estamos en una generación donde nos va a tocar ver morir a nuestros artistas favoritos. Y lógicamente es algo que, pues, antes de que suceda esta circunstancia, pues mínimo decir, yo vi a tal artista. Roger Waters, me sorprende mucho su calidad en todos los aspectos, de cuidar todos los detalles, los visuales. Trae una producción impecable, una de las mejores producciones que he visto en vivo. Pero, lejos de tantos conciertos que yo he ido, es por la forma de transmitir y expresar muchas de las circunstancias que... Bueno, vaya, ahora se ha hecho un poco más concurrente con Roger Waters, que es referente a la política. Esta reseña no va a mencionar absolutamente nada de lo político. A mí no me interesa si le dirigió unas palabras a tal, o si en las pantallas salió un presidente de otro país. A mí eso no me interesa, yo sé que tiene que ver con su show, pero me voy a basar básicamente en lo musical. Y aquí es donde me llama mucho la atención, porque muchos criticaron que el evento de Roger Waters se realizara en un foro como el Palacio de los Deportes, conocidísimo por su mala fama de la acústica. Yo siempre lo he dicho, el que quiere sonar bien, lo hace. El que quiere sonar bien, suena bien. Y es que el Palacio de los Deportes, pese a la mala crítica, a la mala fama, los ingenieros de audio que llegó Roger Waters para esta presentación fue espectacular. En cualquier rincón donde te encontraras, podías escuchar de manera sublime, perfectamente el bajo, perfectamente los coristas, perfectamente las guitarras, las voces. Obviamente sí hay un cierto delay, un rebote, ya conoce como el Palacio de los Rebotes, pero la calidad de audio fue algo increíble. Aquí es donde me llama muchísimo la atención como un show muy bien elaborado trae una recompensa detrás, y eso es la gente. El público que me tocó en la ocasión que yo fui, fue maravilloso, fue entregado. Y yo sé que aquí hay una situación con el setlist, a diferencia de la vez del Foro Sol, pues tocaron muchos más temas que yo no esperaba escuchar, como Fearless, entre otros temas. El setlist fue bastante bueno, con el intro de Speak to Me. Ya saben que el intro fue una muchacha ahí sentada, y después se torna rojo, y comienza la canción Breathe. Y bueno, ya el recorrido musical fue bastante amplio. Todos sabemos que tener un invitado especial como Roger Waters, que de hecho en Twitter estuvo subiendo su travesía por los tres días en el Palacio de los Deportes, eso nos hace ver lo tanto que ama México. Y bueno, evidentemente yo sé que él tiene fans a nivel mundial, pero es algo que debes de vivir una vez en tu vida, nuevamente lo repito. Y pese a que tocó temas de Pink Floyd, también le dio oportunidad de tocar lo suyo, como Deja Vu, o The Last Refugee, o de Picture That, pues obviamente también tenía que promover un poco de lo que él ha estado haciendo. Evidentemente también tocó Smell the Roses, entre otros, bueno, creo que fueron los únicos temas que tocó, de los que tiene Roger, pero a mí me gusta mucho ver cómo una banda, o más bien, sí, porque viene con su banda, acompañados de Roger Waters pueden hacer una genialidad en el espectáculo que nosotros vivimos. Sí, lógicamente escuchamos cosas como Welcome to the Machine, que es una canción de Pink Floyd, que pues igual fue un simple gusto escucharla, Eclipse, Brain Damage, Use and Them, entre otras. Finalmente creo que lo que más me sorprendió fue escucharla de The Corner's Dream, una canción muy muy buena que finalmente sí es algo que fue maravilloso, ¿no? Y recordarlo se me eriza la piel básicamente porque estas canciones han marcado la vida de muchos, ¿no? Desde el famosísimo tema de Wish You Were Here, también con Time, o qué otra canción es como más emblemática de las que tocaron. Bueno, Money también es una de las canciones que también representan muchísimo, lejos de las clásicas, ¿no? Que es Another Week on the Wolf, que también tocaron, bueno, de hecho cerraron con Comfortably Numb. Todo este tipo de agravía musical nos deja una enseñanza, y eso es ver cómo una persona que ha dado toda su vida para la música ha logrado encajar y congeniar y llamar la atención de generaciones. Y yo siempre diré que mientras las personas le den play a las canciones o a la música de las bandas que independientemente de los problemas que hubo con Sid Barrett y también con David Gilmour y toda la situación en la que se dio envuelta Pink Floyd, mientras tú le des play a esas canciones que grabaron hace muchos años, la gente sigue conociendo a la banda. O sea, lógicamente había un público maduro en el evento, pero también te encontrabas jóvenes que cantaban entusiastas las canciones de Pink Floyd, bueno, porque eran covers, o finalmente son covers. Pues es algo que me sorprende bastante, y así en este momento, mientras yo estoy grabando esta reseña, en lo que yo edito la reseña, hay una persona que está descubriendo a Pink Floyd, y ahí es donde se rompen los esquemas musicales, y ahí es donde un trabajo bien hecho, un trabajo que tiene más de 50 años de haberse realizado, sigue sonando en los audífonos, en las bocinas, con cualquier altavoz de las personas. Eso es lo que me gusta mucho de Roger Waters, que él sabe cómo tener una audiencia bajo su mano, él muy accesible, logró llamar la atención de personas, salió en su hotel, atendió a unas 200 personas por día, estuvo firmando viniles y ese tipo de cosas, la humildad es un papel que juega muy importante en la carrera de Roger Waters, yo sé que él es una estrella del rock a nivel mundial, y tiene que ser cuidado y custodiado, pero la humildad con la que caracteriza a Roger Waters, evidentemente, es un ataque contundente, es lo que muchos deberían de aprender, todos deberían de ser un Roger Waters, ser humildes, seguir haciendo música, seguir dándole vueltas al mundo, demostrando que todo eso que él hizo con Pink Floyd, lo refleja totalmente con un espectáculo de calidad alta, en un venue que si bien fue criticado, la verdad es que no hay nada que reprocharle, yo le hubiera aumentado unas canciones más, independientemente de todo, no tocaron de este, Shine On Your Crazy Diamond, finalmente ya pude escucharla en vivo, en aquella presentación del Foro Sol, pero pues bueno, estaba en la onda del Use and Them, pero, finalmente yo creo que es una de las cosas que más, trae recompensas a un músico, poder seguir girando por el mundo, y decir, bueno, no está Pink Floyd, pero estoy yo, en papel de bajista, pero finalmente, logró llenar las tres fechas de Palacio de Deportes, y finalizaría su gira en Monterrey, entonces, pues esta fue la reseña de Pink Floyd, y quiero saber tu opinión, qué es lo que te pareció este show, qué rolas querías escuchar, qué rolas te sorprendieron mucho, como yo les dije, mi canción que me sorprendió mucho, fue de Gunner's Dream, de Pink Floyd, y bueno, finalmente, quiero saber tu opinión, qué te pareció este show, si nunca has visto a Roger Waters, y estás viendo esta reseña, también te invito a que si tienes la posibilidad, de poder verlo en alguna parte, que se vuelva a presentar en México, o si tienes la posibilidad de viajar al extranjero, para verlo, y te sale económico, hazlo, tienes que vivir esta experiencia una vez en tu vida, yo fui tu amigo el melómano, espero les haya gustado este video, nos vemos en el siguiente, sigan echando mucho rock, nos vemos en el próximo, a la próxima. ¡Gracias!